Vamos a mirar la palabra de nuestro Dios, amén. Quiero que todos, sin excepción, todos, todos abran su Biblia, todos, todos. Y si no tienen la Biblia física, ábrale en su teléfono, en su smartphone, ábralo en su tablet o en su dispositivo electrónico, pero vean la Biblia. Amén. Abramos entonces, dice la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. De signo entonces a doce, para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Amén. Gloria a Dios. Hay una canción muy antigua, un himno viejo, rendido. Preguntarles en este día, en esta tarde ya, ¿cuántos quieren servir al Señor? Pero permítame que voy a hacer algo más. Quiero pedirle que levanten su mano, porque quiero ver cuántos realmente quieren servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Por favor, descanse. Yo quisiera ver esas manos al final del sermón. Amén. Porque quiero hablar de las implicaciones del llamamiento. Eso quiero que hablemos, hermano, en esta tarde, en este principio de tarde, con la ayuda de nuestro Dios, y las implicaciones del llamamiento divino. Gloria a Dios. Creo que a todos nos ha pasado. Voy a contradecir algunos pensamientos. Quiero contradecir algunas maneras de pensar, quizá. A todos nos ha pasado. En algunas ocasiones estábamos en un evento, bueno, en algún lugar de Colombia, y entonces pasó un hermano a cantar. Y entonces el hermano pasó. Oiga, pero esa canción del hermano era una tortura. Cantaba. Si digo que cantaba horrible es poco, hermano. Era terrible cuando cantaba. Ese hermano no tocaba orar por él, sino el solcizarlo para que cantara. Hasta los niños lloraban escuchándolo cantar. Se nubló, hermano, se nubló, mientras que acababa el hermano. Y cuando terminó de cantar, dijo, he cantado para la gloria del Señor, dijo él. Aunque yo no sé cantar, pero como es para el Señor, no hay nombre. Eso es lo que quiero contradecir. Amén, amén. Eso es lo que quiero contradecir. Porque pareciera que el Señor es como el pote de basura. Recicla lo que haya. Decirle el que quiera. Bueno, yo veo en mi Biblia, y quiero invitarle para que usted vea su Biblia. Y quiero que vean a los hermanos de la transmisión, coloquenme. No sé si ustedes pueden dividir las imágenes porque quieran transmitir, por entiendo, por internet, alguna imagen, pero aquí yo quiero que ustedes vean, hermanos, en esta mañana, es el texto bíblico. Dios los ayude ahí, para ellos vienen a cacharro bonitos. Tienen las cosas muy bonitas. Dios los ayude. Haganos de mí. Coloquenme en el texto, por favor, que hemos leído. Pero yo quiero que miremos, hermano, lo que dice la palabra del Señor, y por eso quise que hablásemos, hermanos, sobre las implicaciones del servicio. Quiero que hablemos sobre lo que Dios propone en el llamamiento, que quiero que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice la palabra del Señor. Este pasaje de Marcos capítulo 3 es justamente el día, el momento, la oportunidad, aquella, en que Jesús escogió a sus doce discípulos. Así que no es cualquier momento, es un momento de una trascendencia particular en la historia de la predicación evangélica o de la predicación de Jesucristo. Ese día, el Señor escogió, eligió, nombró, además, a sus discípulos, a quienes iban a ser su primer equipo de trabajo y su equipo de trabajo cercano. Así que comienza el texto sagrado diciendo, justamente después, hizo cuatro acciones, que son las que quiero que miremos. En primer lugar, subió al monte. En segundo lugar, llamó a los que, así. En tercer lugar, a los que Él quiso. Y en el 14 dice, que los llamó para que estuvieran con Él. Las cuatro implicaciones del llamamiento que el Señor nos permite descubrir aquí en ese proceso que Él tuvo aquel día. El primero de ellos es, los llamó, pero los llamó para subir al monte. Para subir al monte. Me llama la atención, porque justamente unos versículos atrás, no más, en el versículo 9, de aquí mismo de Marcos 3, nos dice que Jesús estaba en la playa. E incluso le dijo a alguno de los discípulos que retiraran un poco la barca de la playa porque la gente estaba aviñándose muchos a su alrededor. Entonces, para que no se vinieran todos encima, Él les pidió, retiren un poco la barca de la playa para establecer distancia. Pero cuando ya termine ese proceso y va a nombrar a sus discípulos, Dios sube al monte. ¿Por qué no puede Jesús llamar a sus discípulos en la playa? ¿Hay alguna razón para que Jesús no pueda llamar y elegir a sus discípulos en la playa, en lo plano? Porque es que, hermano, subir siempre es difícil. No es lo mismo caminar en lo plano. Cuando usted está caminando en terrenos llanos, usted puede hacerlo una hora, dos horas. Sí, no digo que no se fatigue, sí se va a fatigar, pero hasta lo va a disfrutar. Pero cuando usted tiene que subir, las cosas son distintas. Cuando yo tengo que subir, no puedo subir como yo quisiera. Yo en lo plano, entonces puedo cargar un morral, una mochila y llenarla de cosas, porque voy casi turismeando y el paisaje me resulta agradable. Pero cuando yo tengo que subir, lo primero que tengo que hacer es empezar a despojarte. Porque yo no puedo subir como yo quiero. Yo quisiera subir de muchas maneras y con una cantidad de indumentaria, una cantidad de equipamiento, una cantidad de cosas. Pero para subir al monte, tengo que empezar a dejar cosas. Tengo que empezar a descargarme. Tengo que empezar a hacerme liviano. Tengo que empezar a descargarme de una cantidad de cosas, porque subir siempre es un poco complicado. Amén. Y cuando el Señor decidió llamar a sus discípulos, mis hermanos y mis hermanas en este día, lo primero que me dice el texto sagrado es que subió al monte. No lo llamó en la playa, aunque estaban todos en la playa. Pero el Señor los invitó a subir y los invitó para que subieran. Y es que ese primer proceso, hermano, es un proceso de selección. Muchos son seguidores de Jesús en la playa. Tanto que Jesús quiso tomar distancia de aquellos que estaban con Él aquel día. Pero cuando se trató de subir al monte, de esa multitud que estaba, solamente subieron doce. ¡Qué interesante! Pareciera que el subir es como una selección. Y no me tengo en decir que sí lo es, porque no es. Porque el subir es una selección implícita que el Señor hace para sus seguidores. Muchos quieren seguir al Señor, pero no todos son elegidos por el Señor. Muchos de pronto quisieran servir a Dios, pero no todos son elegidos por Dios para que le sirvan. Muchos son un llamado, dice el texto sagrado, pero hay un pelo que a continuación sigue. Subir implica dificultad. Por algo el Salmo 24, en boca de David decía, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Como si fuese algo que no fuese sencillo. ¿Quién quiere hacerlo? Todos quieren. Pero ¿Quién quiere subir? Ah, bueno, yo tengo excusas para no subir. Yo tengo razones para no subir. Yo tengo motivos, tengo una casa, tengo un empleo, tengo una familia, tengo un futuro, tengo una cantidad de cosas que me impiden que yo suba. Yo no puedo ir. Señor, te voy a seguir. Yo sí te voy a seguir. Te amo seguirte. Amo continuar contigo. Pero, y entonces comienza la cantidad de pretextos, de excusas, de razones, de motivaciones para no seguir. Porque es que subir al monte implica el despojarse de una cantidad de cosas. Yo no puedo cargar una cantidad sobre mis hombros para subir. Si estoy en lo plano lo haré. Pero cuando voy a subir, comienza a pesarme, comienza a lastimarme. Cuando yo voy subiendo, mis músculos parecen que no responden. Mis pulmones parecen que no respiran de la misma manera. Mi garganta también se seca. Porque es que subiendo, hay una selección. Yo sé que los doce fueron los que llegaron arriba. Pero muchos comenzaron, y a la mitad del camino se regresaron porque dijeron, duro es esta palabra. No se puede oír. Aleluya. Es difícil. Algunos aman el servicio, la parte espectacular del servicio. Pero el Señor, antes de la espectacularidad, dijo, subamos al monte. Es que subir al monte, hermanos, es una selección que Dios hace. Subir al monte, es un lugar de excepción. Subir al monte, es un momento diferente con Dios. Amén. En el monte no se escuchan las palabras que se escuchan en la playa. En el monte no se oye lo que se oye abajo. Abajo se habla de proyectos, se habla de una cantidad de cosas. En la playa se habla de comida. En la playa se habla de panes, de peces. Pero cuando se sube al monte, solo hay unas cuantas piedras, y unas rodillas para orar. Y un silencio que solo está allá, en la presencia de Dios, el que quiere servir a Dios, tiene que aprender a subir al monte, y tiene que aprender a patinarse, y tiene que aprender a despojarse, porque es la primera selección del que quiere servir al Señor. Es una selección. Amén, amén. No todos lo van a hacer. Yo sé que no todos lo podrán hacer. Porque es una manera de clasificar. A veces queremos que Dios escoge a cualquiera. Perdónenme, no escoge a cualquiera. Solo los que suben al monte son escogidos. El Señor no los llevó a todos. La invitación sí estuvo, pero solo los que oyeron y subieron fueron los que el Señor escogió. Todos escucharon la invitación. Todos se emocionaron por la invitación. Permítanme crear una escena, a ver. Supongamos que está Jesús hablando con discípulos y predicándole a la multitud, y le dice, aquella mañana o aquel día, voy a escoger mi equipo de trabajo. Y todos, gloria a Dios. Y se oyeron miles de gloria a Dios. Cientos levantaron las manos, cientos las batieron, cientos lo hicieron así. ¡Oh, qué rico pertenecer al Yet-Sed de Jesucristo! ¡Qué rico pertenecer a la exclusividad de Jesucristo! ¡Oh, yo, yo quiero servir! ¡Ojalá Dios me tuviera en cuenta, me enviara una invitación particular! ¡Yo lo haría! Pero terminó el discurso el Señor y solamente se bajó de la barca y comenzó a caminar por la playa sin hablar con nadie y empezó a subir. Y muchas de las personas que levantaron la mano y dijeron, ¡Oh, qué bendición! Y aquello, sencillamente, sencillamente vieron a Jesús transitar y lo vieron como un transeúnte que caminaba, simplemente lo vieron como alguien que se desplazaba entre ellos, y su corazón no se movió, pero resulta que hubo algunos que cuando le dieron caminar tuvieron la iniciativa de empezar a caminar con Él y de pronto se olvidaron que quedaron algunas cosas allá y algunas cosas quedaron pendientes, pero resulta que aquí hay pendientes, pero allá está Jesús, aquí están algunas cosas importantes, pero allá está Jesús y algunos fueron los que tomaron la decisión de caminar, iban a la media montaña y entonces la garganta se desceca de su vida y cansancio y otros se regresaron, no otro día voy a seguir porque el sermón tiene que continuar, pero resulta que sólo doce llegaron allá, es que mi hermano, Dios al que sirve, lo escoge, lo elige, Él no hace una invitación tan global, Dios siempre tiene una selección particular, Dios quería libertar a Israel de Egipto, y a mí esto me encanta, Dios le había prometido a Jacob de que iba a estar allá a 400 años en esclavitud, todo el pueblo, usted lo ha leído, y Dios tenía el propósito de hacerlo, y llegó el año 390, Dios le había dicho que eran 400 años, y llegó el año 390, y entonces Dios comenzó a afinar su listado, y de pronto si Jacob hubiese vivido, Dios, gracias, sólo nos faltan 10 años, porque tú dijiste que eran 400 y vamos en el 390, pero llegó el 399, y no aparecía el libertador, llegó el 400 y no aparecía el libertador, ustedes y yo queremos la Biblia, sabemos que tardó 430 años, ¿por qué los 30 años de demás? ¿por qué? porque Dios estaba preparando su hombre, es que el que llevara la libertad a Israel, no podía ser cualquier persona, entonces lo que hace Dios, y permíteme decirlo así, a ver si no voy a hacerme entender, Dios confeccionó su hombre, Dios manufacturó su hombre, Moisés era un peligro de hombre, imagínense ustedes, un hombre hebreo, con mentalidad egipcia, y peor aún, con corazón de hebreo, esa mezcla, es como el agua y el aceite, tratar de mezclar el sentimiento hebreo, con la mentalidad egipcia, es un complique que no se lograría, pero resulta que Dios quería tener un libertador, que realmente fuera libertador, porque muchos dirían, yo quiero ir, pero tan pronto sintieran el primer latigazo en su espalda, Señor esto duele mucho, es que en el monte duele, es que en el monte duele, Señor el desierto, el sol, en el monte, el sol calienta fuerte, y hierve el cuerpo, hierve la piel, pero no podía ser cualquier persona, como se podía parar ante el faraón, si era sencillamente un hebreo, que a duras penas, su tradición era, de criar ganados, ovejas, y pararse ante un hombre, que tenía una cantidad de forma de pensamiento, que eran incomprensibles e incompatibles, y entonces Dios no tiene problema, porque para libertar a su pueblo, lo que Dios hace es, comenzar a diseñar el hombre que él necesita, a diseñar su ser que él necesita, y por eso aquella escena de la barquita, de la barquilla, y aunque nos parece bonita y al rato triste, detrás de la barquilla, estaba la mano de Dios, detrás del niño que nació fuera de tiempo, estaba la mano de Dios, detrás de aquella, de que no fue niña, sino varón, estaba la mano de Dios, porque Dios estaba confeccionando su hombre, Dios estaba, y diciendo de esta manera, haciéndolo subir al monte, Dios no elige a cualquiera, Dios lo prepara primero, a veces hay que pasar por el molino de Dios, a veces hay que pasar, por subir al monte, en el monte se me queda mi orgullo, en el monte se me quedan mis prejuicios, mientras subo al monte, se me acaban mis fuerzas, y uno diría, Señor, pero si voy a ir al monte, con qué fuerzas te voy a servir, y es que Dios, necesita a alguien, que no tenga fuerzas humanas, en el monte, porque entonces va a decir, que la obra la está haciendo, es él, la persona, usted y yo, y resulta que esta obra, tiene una fuerza distinta, tiene una motivación distinta, y ese es el pensamiento de Dios, Dios en este tiempo, y en este camparrinco, está triturando a algunos, en este evento, Dios está quebrando piernas, Dios está quebrando pensamientos, Dios está quebrando voluntades, Dios está quebrando, yo sé, y estamos pagando el precio, para subir al monte, permítame preguntarles otra vez, después de haber subido al monte, quien quiere servir al Señor, no sé si ustedes lo notan, pero el número de manos se ha reducido, vamos a ver al final, descansen mi hermano, lo segundo que dice, la palabra de Dios, después que subió al monte, y llamó así, lástima que la traducción, se nos escape, de nuestra comprensión sencilla, pero permítame a ver, si logro, compartir con ustedes, lo que yo descubro acá, Dios, estando en el monte, llamó así, los llamó para él, los llamé, y los llamó, sólo para él, no los hizo públicos, los hizo exclusivos, los hizo, absolutamente exclusivos, pertenecientes, sólo para él, porque es que, aquí viene la segunda condición, del que quiere servir a Dios, y es que, el que quiere servir a Dios, y el que quiere seguir a Dios, tiene que empezar por entender, que esta vida, y este servicio, Dios exige, demanda, exclusividad, Dios no comparte, su gloria con nadie, su hombre, es su hombre, su, la mujer que Dios, se dice, es la que Dios, eligió, la persona que Dios, ha escogido, es la que Dios, ha escogido, por eso es que, en la Biblia, encontramos, como Dios, habla en los posesivos, tan fuertes, este pueblo, lo he creado, para mí, no me sorprende, que Dios, hable así, que interesante, cualquiera pudiera, juzgar a Dios, está siendo demasiado drástico, pero es que, el que sirve a Dios, es exclusivo, aleluya, el que sirve a Dios, es exclusivo, este pueblo, he creado, para mí, permítame, retomar el versículo de Isaías, he creado, para mí, y sigue diciendo, mis alabanzas, no es cualquier, cancioncita, no es cualquier, cancioncita, barato, no, no, lo de Dios, es exclusivo, el que quiere servir a Dios, tiene que entender, que tiene que ser exclusivo, para Dios, cuando Dios, en la antigüedad, elegía a los sacerdotes, para que fueran a ministrar al pueblo, en el sacrificio, de la unción, y el proceso, de santificación, y consagración, el Señor, tenía los detalles curiosos, y tomará la sangre, y tomará el aceite, y lo untará, en el lóbulo, de su oreja derecha, para que, para que lo escuche, solo a él, y untará su mano, derecha, para que, para que haga, solo lo de él, y untará su pie, también derecho, para que, para que vaya, donde Dios, quiere que él vaya, y donde, porque era que yo, Dios, quiere gente, exclusiva, ¡Gracias! ¡Gloria, gloria, 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 Dios! ¡El que no quiere ser exclusivo a Cristo, no puede servirle! Perdone, que si suena fuerte, yo me voy ahora, pero usted queda en la cara, ¿sabe? algún día Jesús, ese es uno de los últimos capítulos, de los evangelios, se dirigió a Pedro, el apóstol, y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro saltó, y dijo, sí, sí, te amo, permítame cambiar la pregunta, que el Señor preguntara, ¿a quién me quiere servir? y doscientas manos se levantaron, y le viene la segunda pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, está bien, yo te amo, yo te amo, pero viene la tercera vez, ¿Pedro, me amas? Y usted sabe que el texto dice, Pedro se entristece, y dice, Señor, Tú lo sabes, y entonces hay unas palabras, que yo quiero concluir esta sección del llamado, pero quiero que usted no las olvide, el Señor se dirige a Pedro, le dice, Pedro, cuando tú eras joven, te ceñías, y ibas a donde tú querías, cuando no eres servidor, hace lo que te parece, cuando no eres servidor, te vistes como quieres, cuando no eres servidor, vas donde quieres, cuando no eres seguidor y servidor, entonces actúas como quieres, piensas como quieres, y masquinas como quieres, te sientes como quieres, porque no eres servidor, porque eres un joven, eres un nobel, pero viene el anhelo de Dios, pero cuando seas viejo, ah, extenderás tus manos, ¿sabéis? el que sirve a Dios no es independiente, el que sirve a Dios, aprende a levantar sus manos, Señor, 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 ¿qué hago aquí? el que no es servidor dice, yo voy, yo arreglo esto, si se compone el fin para aquí, para acá, en tres golpes lo arreglo, pero el que es ya bajado, es exclusivo, y entonces dice, levantarás tus manos, y sigue diciendo, y otro te ceñirá, y te tomará de la mano, y te llevará, incluso donde tú lo quieres, te tomará, no para donde él quiera, es para donde Cristo quiera, porque eso es exclusivo, Dios es celoso con el que no sirve, yo siento a Dios aquí, Aleluya, Aleluya, ¿cuántos todavía quieren servir al Señor? Señor, el texto sagrado, por favor, me ayuda con el texto, Señor, el texto sagrado, lo llamo así, a los que él quiso, a los que él quiso, ¿sabe que yo veo aquí la soberanía de Dios? ¿por qué yo estoy aquí? solo tengo una razón, porque él quiso, no tengo otra razón, es más, no tengo una explicación, yo no soy el mejor, ni uno de los mejores, la única explicación que tengo, es porque él quiso, no tengo otra explicación, el Señor llamó a los que él quiso, para Dios no hay infiltrados, venga, de pronto me apoyo en la cercanía, y de con el misionero, aprovechemos que no está para decirlo, a ver si de pronto, si yo me aproximo al misionero, entonces yo puedo ahora sí salir, al pastorado, puedo servir al Señor, puedo hacer aquello, pero resulta que es que esto no es del misionero, esto no es de hombres, esto no es como el hombre quiera, no es como el hombre suponga, no es como yo planteé mi hipótesis, ni mi teoría, esto tiene un dueño absoluto, soberano, y aquí está el que él quiere, y el que no quiere se va, porque Cristo es el sol, Cristo es soberano, Cristo es soberano con esta iglesia, Señor, Señor, usted no ha notado, que hay algunos apóstoles, que nunca se mencionan en la historia bíblica, solo se mencionan aquí, Juan, Marcos 3, no más, no vi que hicieran a un milagro, es más, Felipe, en Juan 6, me deja ver que era demasiado calculador en las finanzas, Andrés, era uno que jugaba siempre en segunda base, estaba detrás de los discípulos estrella, y por eso solo se le menciona pocas veces, pero la pregunta es, ¿por qué está Andrés ahí? ¿por qué están los hijos de Cebedeo ahí? ¿por qué están personas anónimas que solo se mencionan una vez ahí? ¿por qué no están los otros hombres importantes? ¿por qué no están los que hablan bonito? si en esa época ya existía la retórica, y una elocuencia en palabras, y una elaboración de procesos y pensamientos filosóficos, que descrestarían cualquier mentalidad, pero Dios tomó a los que él quiso, Pedro era un experto en el clasificar pescados, su piel era tostada por el sol, sus brazos eran rudos y toscos, su apariencia era poco atractiva, y sus colares eran rudos y ordinarios, pero ¿por qué están con los discípulos? ¿por qué está usted aquí en esta mañana? ¿no hay mejor lugar en España para usted que aquí? ¡oh, aleluya! no lo creo, no lo creo ¿no hay mejor lugar en España que este campamento para usted? resulta que alguien hace meses atrás que tú no sabes comenzar que comenzar ya y comiendo con estos muchachos una nueva historia, un nuevo comienzo y por amor de esto me organizaron y yo sé que en momentos en que creíste que no venías porque no podrías tu economía quizá no lo permitía porque su trabajo quizá no se lo permitía pero a última hora como que todo pareció de una manera sorprendente y entonces ahora no entiende ¿por qué está aquí usted en esta mañana? ¿por qué está aquí en esta mañana? ¡no hay que ir a paz! si ha entendido esto ahora tiene un problema mayor mi hermano lo decía ahora cuando conectaba la ofrenda o en su proceso antes de la ofrenda ahora tiene un problema mayor porque resulta que viniste porque alguien quiso que vinieras y estás aquí porque alguien quiso que estuvieras y estás oyendo lo que oyes porque alguien quiere que entiendas porque alguien quiere que entiendas lo que tú estás oyendo ¡precioso Dios, precioso Dios, precioso Dios, precioso Dios! permítame otra vez preguntarle ¿quién es quién servía a phenomena? ¿estás sintiendo algo? ¡precioso Dios, precioso 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 Dios, precioso, exjego de nombre, admiér Pixbos, precioso, precioso Yun sus, precioso. ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea Jesucristo para siempre. ¿Alguien puede gritar conmigo un gloria de Dios? ¡Gracias! Pero hay una cosa más. Los llevó al monte. Los hizo exclusivos. Y expresó en ellos su autoridad, su potestad, su soberanía y su autoridad. No recibió sugerencia de nadie. ¿Por qué eres soberano? Y designado se sigue diciendo el texto sagrado para algo específico. Los llamados a servir a Dios son llamados para algo específico. Los llamados a servir a Dios son llamados para algo claro, puntual. Son diseñados para algo extremadamente, puntual y definido. No hay ambigüedad en los definidos, en los que Dios llama. No hay ambigüedad en los que son seleccionados por Dios. El que es seleccionado por Dios tiene un único propósito. Y si usted quiere hacerlo, tiene que aprender a hacerlo. Porque el Señor dice que lo designado se, sobre todo y principalmente, primeramente y antes que nada, para que estuvieran con Él. Señor y los demonios, déjenos allá. Ustedes estén conmigo. Señor y los enfermos, déjenos allá. Ustedes estén conmigo. ¿Será que corremos así? Porque aquí yo quiero que todo esto se vuelva a un tremendo altar. Porque yo vi muchas manos en esa mañana. Y yo sé que Dios está tocando vidas. El que sirve a Dios. Y el que en él a servir a Dios. Yo creo que así como sentimos en esta mañana, es como se siente el cielo. No sé qué opinen, pastores. Pero yo sé que sí. Más o menos así es como estar en el cielo. Es que aquí está la presencia de Dios. Aquí Dios está tocando corazones. Aquí Dios está tocando vidas. Dios está tocando conforme su gloria y su gracia. Dios escogió a Oce para algo extremadamente específico. ¡LALALALALALALALALA! ¡LALALALALALALALA! Dios escogió a sus servidores para algo tremendamente claro y específico. ¡LALALALALA! Para que estuvieran con él. para que estuviera un coño el que quiere servir a Dios tiene que aprender a pasar tiempo con Dios el que quiera servir a Dios tiene que aprender a llorar en la presencia de Dios el que quiera servir a Dios tiene que aprender a derramar su alma en la presencia de Dios el que quiera servir a Dios tiene que aprender a negarse a sí mismo para darle sí y la oportunidad a Dios porque el que Dios lo ha llamado lo ha llamado sobre todo, sobre todo, sobre todo para que esté con él con Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya Para que esté con él, para que no escuche sólo él, para que ames estar en su presencia, para que ames meñarte en su gloria, para que ames ahora algo, para que ames me decirlo, para que ames tenerte a ti mismo, para que ames renunciarte a ti mismo. Y por última vez quiero preguntar, ¿quiénes todavía quieren seguir mis caminos? ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Has subido al monte. ¡Gracias! ¡Gracias! Tu capacidad se quedó al pie de la montaña, tu habilidad se quedó al pie de la montaña, tus destrezas se quedan al pie de la montaña. para que cuando mis manos se levanten, no sean las vidas para que cuando mis pies se desplacen, no sean mis días ni mi trayectoria Amén Ahí están los predicadores que Dios necesita Ahí están los hombres y mujeres de la empresa Que Dios necesita también la gloria de Dios Ahí están los servidores Dios te lo está diciendo, escúchame Dios te lo está diciendo, pues tú Dicieron de cruzar fronteras Dios también te lo está diciendo En este día te lo está diciendo ¡A ti! Dicieron de cruzar fronteras Dicieron de cruzar fronteras Dicieron de cruzar fronteras Dicieron de cruzar fronteras Hoy nacen silenci del poder del loot Esse día estamos en el café Dicieron de cruzar fronteras Dicieron de cruzar fronteras Pensé, what I'mando Arin No, I'm asking摘, What I do I ask, what I'm doing Because you're with me Why're the boxy? Why're the Ms. Exercise? Why're you from the sequence? That's it, what makes you up? Why're the어� veulent that we all go? No,andel you go How do I go? How do I grab all the bras? How do I control phi ethic? How do I go? How do I go again? ¡Aleluya! 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 ¡No salgas por ese encarga! ¡Se habrá respondido algo! ¡No salgas! ¡De la llave! ¡Se habrá respondido algo! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡No salgas! ¡Alcion! El reeminal de ustedes ¡Gracias! ¡Nos mandalos! Para empezar, yo he sentido despertar y tu voz escuchar. Rendido, rendido, estoy ante mí, yo quiero ponerte en tus manos, Señor. Mis manos elevando en la oración, yo quiero dar en mí, yo quiero ponerte en tus manos, Señor. Gracias.